Y hola que tal, los saluda Dux, a ti me les traigo Plitch, parte número 11, a punto de matar a esta cosa, al primer Gasparin Y vamos a ver como nos va, jaja Dejar su like para más, Plitch, obviamente, super poder, lo que todo el mundo quería ver Eso era lo que todo el mundo quería ver, bueno, matamos al hermano de Gasparin, vamos a ver que pasa ahora Está buena la morena No mames, que tengo que luchar otra vez, ah no, lo acabé, uff No, no, no estaba tan difícil, me agarré la maña Como, como que no, dice Muy bien, vamos guardando, no me voy a dejar su like, gente de One Piece, Naruto, Dragon Ball, Bleach Bueno, apoyen este gameplay, ¿no? Vamos a ver como nos va, señoras y señores Mientras vamos gozando de, no sé, de este video, ¿no? Mientras tú estás de repente en la escuela, porque hay gente que está en la escuela Y me está viendo Yo digo, me ven a través de sus celulares En la escuela hay gente que lleva su iPad Bueno, episodio número 13 Me la mamá, me crece Episodio 13, Awakening Vamos a ver Habrá gente que, bueno, ¿cómo ves teléfono? ¿Cómo ves teléfono? ¿Y cómo ves videos ahí? Bueno, yo en mi trabajo a veces veo videos a través del Vita o del iPod Touch Pero la gente que de repente no tiene un Vita o un iPod Touch ¿Cómo lo ves? ¿Por teléfono, no? ¿No sé? Vamos a ver Chiretsu o Heki Tenburenhin Hollow A ver Awakening Tarantan, tarantan, Awakening Ayuda Tego Estaba Me No Es Estaba Sephora Acla No Si Ca No te olvides de recordar el corazón de tu corazón. si logro llenar el poder número del L2 no puedo ganar me va a ser super poder manejate de él me va a alejarnos de él porque está este... está como con super poder ya saben ya ya saben de qué me estoy refiriendo ok como te cae ok como te cae creo que lo agarro en el aire creo que lo agarro en el aire ok tengo el L2 activado oh oh me va a matar me voy a matar no tengo que alejarme me necesito vida bien super poder bombe a riesgo no sé que viene adelante adelante pero tenía que hacerlo toma bien huevón era eso o de repente era morir vamos a ver oye qué oye qué mataron a la morena mataron a la morena ah ah espera no no me voy me voy a ver a ver tengo que ir a la alma y la la que no si oye ¡Ese! A mí se ha quedado una S, huevón. No nos viene a dejar de apoyar, Bleach. A ver, ¿qué más sigue? Veremos, ¿qué es lo que sigue? Viendo personajes de Bleach. De Bleach, Bleach, Bleach. ¡Lejía! En Barranquilla me quedo... Episodio 14. A proteger. Pero vamos a hacer un level up primero, ¿no? Muy bien. A ver, un poco de level up para Ishido. Necesito vitalidad. No, no hay defensa por acá. Defensa. Bueno, acá hay... Vamos a elevar la defensa. Vámonos. Bueno, el minuto es muy corto, así que tengo... ¡14! Dificultad normal. Vamos a ver. Tonton, eres un tonton. Ishigo, yo no soy muy v 서 en el anime, huevón. Si no te estoy diciendo... Bueno, este de acá apareció, acá, que por aquí, por allá. Pero bueno, están ustedes ahí, ustedes que ven animes. Les tiro porque la gente dice que la gente que ve anime son unos niños. Son unos idiotas, yo opino, ¿eh? La gente que dice... ¡Ay, por ejemplo, yo que no veía Dragon Ball! ¡Ay! ¿Qué niño eres? Pues tengo 17 años. ¿Cuál es el problema con ver animes? ¡Ay, pero ese es para niños! Y yo no, vete a la mierda, huevón. Vete a ver tu puta Magali TV, huevón. Déjame ver mi anime. O vete a ver tu Laura Bosa, me estoy jodiendo. ¿Qué? Ishigo Final Ignition Attack. Ok. Va a botar la batalla final, lindo, acá, ¿eh? ¿Lo que voy a hacer? ¡Oh, tu madre! Lo que voy a hacer, voy a agarrar este... Esferitas, ¿no? Por si pierdo en este nivel. Así que... Por si pierdo acá, bien por eso. Si pierdo acá, con esto va a ser bien corta porque... Ya este... Voy a agarrar esferitas y me voy a hacer más fuerte, ¿no? A ver... ¡Vamos! ¡Vamos! Justo cuando me paro... ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡La última batalla, señores! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver... Falta uno. Este de acá. ¡Buena, niño pez! Está bueno, aunque es un tipo flaco. Muy bien. Estamos bien hasta ahora, ¿eh? Y Shigo está muy fuerte. Y eso me gusta. No, él no. O sea, el personaje, ¿no? Que estamos avanzando. ¡Vamos a la tortura, milla gorda! ¡Vamos, amo, amo, vamos! ¡Estamos bien! ¡Cuánto quita, eh! ¡Mira cuánto quita! ¡Muerto! ¡Mira, muy bien! ¡Seguimos avanzando, señores! No sé cuánto faltará para la última pelea, pero estamos avanzando un montón, hermano. Ok. Va a seguir peleando. ¡Oh, el gordo se explota! ¡Vamos, ahora me voy corriendo! ¡Bien! ¡Suelta acá! ¡Bien! ¡El otro gordo, el otro gordo! ¡Sú, madre mía, poco! ¡Eliminé a menos grande! ¡Sum es fácil! esto es fácil 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 lo bueno como que tiene más fuerza tiene más vitalidad tiene mejor defensa no se me va a hacer nada fácil madre pero viene de super poder me imagino de todos los fanáticos de Shido ay me orgasmeo viendo como golpea ay me muero soy una velita a ver estamos tenemos muchos puntos vamos 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 voy ¡Vamos! ¡Oye, qué funcionó! ¡Oye, mira esto! ¡Oye, qué chévere! A ver Oh, se me teletransporta Oh, se ha fusionado con el otro huevón, ¿no? No me deja hacer nada ¡Oye, vean eso! ¡Ah, se ha explosión de galaxias! ¿Qué es eso? ¡Oh, vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Azucar alucinante! ¡No, vean eso! ¡Ostos, hermanos! ¡No, vean eso! ¡No, vean eso! Esto es el último. Hijo de puta. Pasan la única forma. No le puedo ni siquiera con el superpoder. Vamos, dale, dale parte de su madre. ¿Qué vas a hacer? No, se me va a acabar el superpoder. Se me va a acabar el superpoder. ¡Cale ahí! ¡Cale ahí! ¡Sorryuka! ¡No! ¡Ata que se me acabe el poder! ¡Muérete! ¡No! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ah! ¡No, no me va a pulsar! ¡No lo podía usar! ¡No lo podía usar! ¡No lo podía usar! ¡No hay que ser tonto! ¡Ahí voy! ¡Kaioken! ¡Ah! ¡Me esquivo! ¡Ah! ¡Me esquivo! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Muérete por favor! ¿¡Ah! ¡Combia! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Quiero darles un mes! Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a comenzar. Ven a. ¡lichen! Enquietcos. En la sexta cadera se destacó eso dice el guerrero de esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, si te gusta el RPG, la acción a los Dynasty Warriors, matar todos contra todos, yo sí lo recomiendo, sinceramente. Yo sí lo recomiendo, está muy bueno. Y yo creo que la gente de Bleach está feliz con esto, ¿no? El juego nuevo te vale 20 dólares, de segundo te vale 10, o hasta 9 dólares lo puedes conseguir original. Y sí me gustó, porque yo soy amante de RPGs, y el tipo de... hacía los Dynasty Warriors, lo admito. Y sí me encantó, yo sí lo recomiendo, la verdad sí lo volveré a jugar, ya no lo subiré a YouTube, pero yo sí lo volveré a jugar, ¿no? Para hacer a mis personajes más fuertes y ver qué pasa. ¿Ok? Yo sí lo recomiendo. No es del 1 al 10, wow, 10, 11, no, le doy un 8, como opinión personal. Me gustó, cuando juegues una mierda, lo digo, es una mierda. Inclusive, ni siquiera termino cuando no me gusta, si no lo digo, ¿sabes qué? El juego me aburrió, no lo voy a terminar y punto, no me da ganas de comentarlo, ni de jugarlo, ni nada. Pero este juego sí me gustó muchísimo, güey. Y qué pena, ¿no? Que ya se acabe. Sí, pena, pues, ¿qué quieres? Que llore, que no sé, pena, güey. Especionamente. Y bueno, pues, fanáticos de Bleach. Espero que estén felices. Y ahora haremos la siguiente, ¿no? ¡Que se viene, Naruto, One Piece, hermano! Ya lo haremos después, no se preocupen. Vamos a descansar un poco. Porque, wow. Me siento muy feliz, sinceramente. No por haber acabado el gameplay, sino que... No sé, es como que te da un sentimiento, ¿no? Cuando acabas un juego, no sé, como que te da algo, ¿no? No sé, a mí me da... A mí me da eso siempre. Cuando termino un juego, como que da puta madre, se acabó. Es como que la aventura. Es como que una aventura. No sé, no sé, yo me siento raro. Bueno. Las imágenes de Bleach. Vamos a cortar acá y vamos a ver qué nos dan, ¿no? ¿Qué? Se puede cortar, ¿sí? Puntitos, alt, puntos, alma. ¡Op, cuí, tó, 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 tó. Bueno, se ven las créditos, así que básicamente el juego se acabó. Mi gameplay precio está bien, 20 dólares te vale de nuevo. Yo entonces lo compré a Lucar a 20 dólares nuevos. What a wonderful power. Qué poderoso poder. Como ven, juego todo por primera vez. Y sufriendo, ¿no? Sufriendo. Chupabibiriki, Niwari Kuki. Avanzando. Cachando. Sousuke Aizen. No hay más episodios, se acabaron. A ver. Sobre attack. Level up. Colección. A ver. No tengo ninguna colección. Qué chido. Acá puedo usar los personajes. Oh, mira, hay misiones, mira. Oh, vean. Vean, hay muchas misiones acá. Ahí aparte este... Como minijuegos. Muy bien. Así que, señores, esto fue Bleach. Muchísimas gracias. Un abrazo. Se les quiere mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Obviamente, ya los siguientes serán de repente Naruto o One Piece. Paciencia. Gracias. Se les quiere. Adiós. Ay, qué huevo. Papi, ahorita están fuertes. Chao.